Conocidas por su agresividad que ha causado el fallecimiento de varios animales, las abejas africanas son un peligro para la población. En Chetumal, durante el mes pasado se registraron múltiples ataques de abejas africanas hacia animales y personas y la preocupación crece cuando las cifras van en aumento. Rescatistas han señalado que se han reportado 13 casos de picaduras en niños y adultos, destacando que incluso hay animales que han perdido la vida. El apicultor Elmar Penagos comentó al respecto que la aparición de esta especie crece cuando inicia la primavera. Quien es la forma natural de cómo las abejas se reproducen, siempre lo hacen en primavera cuando hay exceso de miel y recursos, entonces aumenta la población y ellas crían su reina y se van dividiendo, es un proceso natural. Además de representar un peligro para las personas, las abejas africanas, a diferencia de las europeas, son tan agresivas que ni siquiera son aptas para apicultura, por lo que son utilizadas para cruzar y aumentar la producción de miel. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las abejas africanas arribaron a México en 1968 y desde entonces han representado un peligro latente para la población, pero principalmente para los apicultores. El veneno de estas abejas no es más tóxico que el de otras especies, pero lo que las hace mortales son la cantidad de abejas que atacan, pues se agrupan para hacerlo. Con edición de Gonzalo Jiménez, informó para Dime News, Sergio Frías.